Música Nosotros somos libres, como dijo San Martín Seamos libres, lo demás no nos importa nada Así lo dijo José de San Martín, seamos libres, lo demás no importa nada Aquí se comparte, lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullos Y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco me extrañeo cuando te miro Para que te recuerdes